Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¿Por qué he llorado tanto? Ha empezado el otro primero, ¿no? Sí, ha empezado a llorar el Bensiak Y luego ya el Fennish ha empezado aquí Sí, que sí Por cierto, mi pinga actualmente no importa en esta situación Pues sí, muy bien Claro Persona Harstuken Harstuken es como pinchado, plantado en platino 2 en este caso Perdón, que no era Ay, perdón, que no era este Aquí A ver si se pone el tema de los rangos Ahí estamos Vale, tenemos un platino 1 Dos platinos 2 Y dos platinos 3 Y le ha dicho a Bensiak Que es el platino 2 Que dice que está estancado Y está diciendo el platino 3 Dice que no importa, bla, bla, bla Es realmente el pinato si le importa Hay gente, eso como dado Eh, no, no Yo no quiero un sledge ¿Por qué? Vamos a coger una knock Entramos a Ruseito No tenemos info ninguna Esto va a ser un suicidio Vale, están abajo en talleres ¿He visto? Creo que sí Que pesado, tío Su cuidado Tenemos plancha ¿Puedes abrir mi amiga finca? No, no, no puede Vamos, amigo ¿Está bien? Tío, yo no puedo Bien, voy Lo he detengo Le he detengo Tengo unible ¿Querda? Es un Ewok Honestamente se ha escuchado así Era como un niño, gente Rico y desarmado Aunque debería haberlo dicho por sí mismo Pero bueno, no pasa nada, entiendo que Pues eso, perdón, hemos entrado en partida ya empezada, ¿vale? Es lo malo estas cosas, tío Pero bueno Qué pena, tío Dice, Abster, esto ha seguido un niño Por cierto, no sé, me ha recordado a un Chewbacca O a un Ewok Y me estuve viendo hace poco la serie de nuevo de Mandalorian Qué buena serie, tío O sea, muy recomendable, muy recomendable, muy chula Y mira que no soy demasiado fan del tema de Star Wars Porque es demasiado politiqueo, mucho bla, bla, bla La verdad Pero, uff La serie es buena, tío De hecho, gracias a la de Mandalorian, ¿vale? En su momento me enganché a ver todas las películas de Star Wars Y me quedé, creo que fue en la... Quinta o la sexta Más o menos, la verdad Porque luego ya, joder Es que, tío, para seguir el hilo de Star Wars Tienes que sacarte Un grado medio Un FP Dos carreras Tres no sé cuántos Chico No, es que ahora después de esta película Tienes que ir a verte la serie De The Clone Wars No sé cuántos mil millones de capítulos No, es que ahora tienes que verte De cosecha mala O mala cosecha Digo Chico, me dejás ver la película tranquilo Un grado, ¿eh? Qué cojones, tío Un cojones Humberto Lo dije, ¿qué va a mando usted en directo? Que en principio... En principio, pues puede que se que sí Lo he dicho Me gustaría perder esta ronda, ¿vale? Más que nada Porque si no se va a hacer el vídeo muy cortito Y no creo que se hagan vídeos De hecho, lo estaba comentando Que de normal No suelo quedarme en partidas empezadas Porque... Pues porque Son partidas que van a durar muy poco, tío ¿Sabes? Pero bueno, en este mapa Es un mapa que me encanta Ya sabéis que este es mi mapa De competi como tal Es mi mapa favorito Aunque tengo la maldición de frontera Y es que la maldición de frontera Dice que No puedo ganar nunca un mapa de frontera ¿Vale? En rank Siempre de frontera Lo pierdo en rank Siempre Es mi mapa favorito No sé qué voy a hacer, la verdad Corre, corre, corre Aquí me voy a jugar Cuidado 3, 2, 1 Y este que tengo Tengo un melusi más Aquí ya pues Uno se va a poner en la otra Aquí hay que tener cuidado Voy a venir entrosando Vamos a aparecer rápidamente ¿Qué hacen aquí? Tienen esto abierto Vale Voy a quedar el mismo punto ¿Vale? O sea que da mi amigo Este afk No O sea Estaba antes activo Pero Lo he hecho Me gustaría perder esta ronda ¿Vale? Ahí voy a decir que grande Pero no Así el otro La que está liando el castle Sabe que va a ser lo peor Bueno No, está bien Está bien Está bien porque están Hay tres personas arriba Vale Vamos a hacer esto rápidamente Un trono rápido Batiste cámara tú Madre señor Qué daño Yo voy a decirle la info Pero digo No voy a decirle la info Porque en el momento Que yo le doy la info Ya me he muerto Me voy a abrir por atrás Vale Parece que tenemos su queda Ojo Que viene Dice Yo no juego esta mierda Contra niños de mierda Yo no juego esto Contra niños de mierda Vale Yo voy a apoyarle a mi compa Hay un Glass ¿Verdad? Sí Queda muerto Pero esto tiene de Ivana El Bencia Justamente la tonta Esa más que hay que quejarse Tío Viene una partida Te matan Pues te calla la boca Y juega Que no juega Pues te calla Vale Tienen un Blas Vila arriba Glass on ping Ven aquí ¿Qué va a hacer el mijo? Tengo que esperar a que me dispare ¿Vale? Tengo que dispare Vale, para hornear Tenemos cámara Ha roto ya, ¿verdad? ¿De qué hacen? Debería matarlo Acaba de dispararme Tío Vale ¿Puedo estar aquí? ¿Van conmigo? ¿Aruni? ¿Van conmigo? Qué buena ¿Quién ha sido ese? Vale, muerto arriba Qué falta Glass on ping 10 segundos y fuera Piu, piu Ay, tenés que haber perdido esta ronda Pero bueno No soy posible igualmente Bastante viene el juego de arriba Ya gente, lo digo Bastante, bastante viene el juego de arriba Cuando he dicho Digo, hostia Digo, casi está abriendo todo Es un poco putada Tal y cual Pero luego he visto que hay Tres personas arriba Entonces, guay Lo que suele hacer Sí, lo que suele hacer En este tipo de bombas Es que abajo se quedan Dos personas como mucho Y se abre todo arriba Eh, novato Bueno, sí Novato, patino Perdón, gente ¿Por qué suena tan feo Noob? Sin embargo, novato No suena tan feo Cuando es literalmente lo mismo La verdad Pero bueno, gente Buen videíto Aunque ha sido algo cortito Pero la vida es así El amigo Sí que El fénix es de mi equipo, ¿verdad? Sí, el otro se ha ido al final No Hostia, es que se ha marcado un 0-3 El máquina, ¿eh? Un 0-3, tú Nivel 350 Pues, pues Muy bien, ¿no? No voy a quejarme Porque bueno Hay partidas y partidas Pero, pues ok, ¿sabes? Y también ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes